¡Hola Nariegos! ¿En qué lugar del mundo están? Yo soy Maja. Y Yopi. Y hoy vamos a empezar nuestra día desde este hermoso hotel que se llama... PURERS. Bueno, es de los más económicos que encontramos, la verdad fue una muy buena, buen, buen precio. Está en el lado sur del street, la ubicación está muy bien. Si ustedes vienen por primera vez a Las Vegas, lo mejor es que se ubiquen cerca del street. Y cerca estamos hablando de media cuadra porque acá todo se ve cerca, pero las distancias son muy largas. Si les dicen por primera vez a las Vegas, no, eso queda como a cinco cuadras del street, eso es lejos. ¡Buenos días, Andariego! El día de ayer, con toda la locura de Año Nuevo, no pudimos completar nuestro camino por el street. Hoy vamos a continuar el recorrido por el street. Pasando el cinzas, encontramos el flamingo y acá hay una exhibición gratuita de estos lindos animalitos. Así que vamos a verlo. Bueno, estamos acá tras un hotel flamingo y se encuentran estas hermosas especies de flamingo. También encontramos aves y otros animales en un hábitat muy, muy bonito que crearon hace mucho tiempo. Hay tres especialistas a cargo de los animales para que estén en perfectas condiciones. El espacio está bonito, bien cuidado, se ve que lo mantienen muy bien. Y aunque no es el hábitat natural, están protegidos y, bueno, le están todo, todo, todo lo que necesitan acá. Si quieren descansar un poquito de ruido del street, de los casinos, pueden venir acá y se relajan un rato. Y llegamos al Hotel Mirage. Acá es donde hay uno de los espectáculos gratuitos, que es el show del volcán. Inicia sobre las 8 de la noche hasta medianoche cada hora. Es súper puntual, dura muy, muy poquito. Nosotros llegamos a la verdad un poco temprano. Y, pues, si volvemos a estar acá justo en el momento, vamos a verlo. Si no, pues no creemos que valga la pena dirigirse a este hotel solamente por unos cuantos segundos. Pero si están acá, dicen que es muy, muy chévere. Bueno, tenemos, llegamos por fin, después de una larga caminata al Venecia. Un hotel inspirado en Venecia, Italia. Tiene canales, góndolas, está el Puente Veggio. Es uno de los hoteles más bonitos. Está decorado súper lindo. Se transporta, obviamente, a los canales de Venecia. Por el canal existen góndolas donde usted puede pasear y alquilar. El gondolero les canta, les cuenta cómo son los canales. Es bastante artístico el tema y muy lindo. Este casino, como el del París, tiene el efecto del cielo. Ustedes van a estar en un eterno atardecer porque el cielo siempre nos va a mantener en el ambiente adecuado y como con un tono romántico para que ustedes estén muy felices. Estamos en la Isla del Tesoro. Vinimos buscando un show de las sirenas que entraba dentro de los planes gratuitos que recomiendan hacer en Las Vegas. Pero resulta que este show ya no existe. Ya no lo están dando. Entonces, quítenlo, porfa, de esa lista de planes gratis. El casino está, chao. No es el mejor, está sencillito. Pero tiene un restaurante que se ve genial. De seguro vamos a volver acá para que la ladrón. Bueno, y acá llegamos al casino. Acá vamos a finalizar nuestro recorrido por el strip de Las Vegas. Nos queda faltando el circo circo. Sí, el estratos. O no tienen los shows de circo. De pronto los vamos a visitar y se los incluimos. Y el otro tiene una torre donde pueden ver una panorámica. Pero como no lo vamos a hacer es no lo vamos a hacer por ahora. A no ser que en estos días decidamos pasar y nos ponemos a las páginas. Acá en el Wynn terminaremos con un show que les queremos mostrar. Que, bueno, no le podemos mostrar, pero les contaremos. Les habíamos dicho que íbamos a venir a un espectáculo. Y efectivamente ya estamos acá. Que teníamos muy buenas sillas. Y efectivamente son muy buenas sillas. Entonces, bueno, les queremos mostrar un poco ahorita de lo que estamos viendo. Obviamente no vamos a poder grabar cuando empece el show. Pero ya está muy lindo todo. O sea, no ha iniciado nada y solamente el escenario es guapa. Entonces, bueno, nos dejamos con estas pequeñas imágenes. Y les contaremos al final qué tal es el show. Bueno, salimos de la jefe. La verdad, un sueño. Un sueño así como el nombre. Estuvo increíble, de verdad. No hay palabras para describirlo. Es súper recomendado. Si van a venir, tenganlo en cuenta. El show no es tan económico, pero vale la pena realmente pagarlo. Porque, guau. O sea, son pocas veces un show de ese estilo y de ese nivel. Ellos eran anteriormente de parte del Circo del Sol. Se paró el productor de ahí. Y bueno, creó este colectivo que la verdad es fascinante. Recomendadísimo. Y si pueden venir a Las Vegas, tómense el tiempo y háganlo. Entre otras cosas, este hotel es Adivin Pinion Court. Recomendado también si se pueden quedar acá. Está muy, muy, muy lindo. Entonces, creo que lo tendremos en cuenta para nuestro próximo estadio acá en Las Vegas. Y por ahora, si es todo en este video. Si te suscribes a nuestro canal, aquí en el botón rojo. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros videos. Y síganos en nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram. ¡Feliz próximo video! ¡Hasta, Diego! ¡Gracias!